¡Átense! Y para los enemigos que tienes Tú quieres hablar Es un tiempo que yo puedo regalar Es el tiempo que yo puedo obtener Pero es el tiempo que se regala Y no lo puedes volver a obtener jamás ¡Brega atención, gordo marmota! Que yo voy a hacer que pagues la cuota Yo tengo reloj de oro y tú no Porque yo soy de los que creen Que el tiempo no se agota No me hallas Porque yo siempre doy talla Adentro de las batallas Mi tiempo es un reloj de arena Y te habla el que viene del país Con las mejores playas Para que la pienses y analices Para que tu mejor tiempo lo optimices Para que tú, como el corazón de un anciano Lo avances y no lo paralices Los días grises Los días que tienen distintos matices El tiempo que yo represento Es el tiempo de la buena aventuranza Representando mis raíces ¡Bien, fútbol! Normal porque yo siempre he mostrado Más de lo que tú muestras Y me dicen agrandado Normal porque yo he representado Dentro de tu casa Y afuera de este estado Lo sabe la gente que siempre ha mirado Admirado lo que soy Y lo que he conseguido Mi sonido nunca lo han igualado Es porque mi trayectoria Tiene sentido Se ha definido por todo lo que yo he dado Y no por las cosas que a mí me han regalado Yo sé que el terreno tú no lo has asfaltado Pero dentro de esta cultura has faltado La historia se ha cortado Normal y porque yo siempre he aportado Porque mientras yo estaba rastrando Fue en tu casa tragando Como un peruano acostado Que para mí no tiene la justicia Y cuando yo canto lo hago con victoria Porque en mi carrera se trata de ser un trampolín Para que Miranda Lee tuviera impulso en trayectoria Y no me vengas que he faltado Cuando yo es esta tierra Yo mismo la he labrado Todo esto que yo tengo Lo mismo lo he caminado Y con esto que ya han estado Construido y hemos avanzado Hemos sufrido Hemos pasado Tantas cosas Que he tenido Desguardado Como RCF Ha sido el trampolín de ustedes Por lo tanto Gracias a mí Ahorita anda aquí rapeando Y no lo pueden negar ¡ÚLTIMA! Nadie de acá Porque gracias a mil territorios Y Guantira y Guarena Cartre y GVN Rapearon junto a Denver Y junto a Frank Se conocieron ¡Uno! ¡Bien! ¡Qué bonito! Ahorita comenzamos Pues miren como ahorita aquí lo amantizamos A pesar de que no esté al lado de rock Me pongo los lentes Y empiezo a rapear malandrizado Por favor que mire yo que ya pasó ¡Ja-ja! Me pira que ya comenzó ¡ROM! ¡ROM! ¿Y qué pasó? Te dejé pegado Ahorita todo en el stop En el stop Y no se me hace descriptivo Vamos a ver que me consigo Te parece a ti Gordo Ploplo Porque lo he comido Y lo he dejado todo vacío Terreno baldío Y es normal Porque tú nunca podrás conmigo Y se me hace raro Que pongan objetos Contra el contrincante Que es menos objetivo Dice ahorita Que es menos objetivo Que me comiste y todo Y me dejaste tú vacío Yo creo que se asemeja A esta pelota de fútbol ¿Saben por qué? Porque es el otro partido ¡Oh! 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 Comenzó Porque mi gente Y ahorita se encuentra muerto Me ponen réplica ¡Oh! Comienza el extratiempo Puro reciclaje en canada Puro reciclaje en toda la jornada Miren cómo se equivoca Tranquilo Cristo Es que ya no me trabo Y si me trabo cometo errores Igualmente Toma Tápate la boca Última Me recuerda a ti Un niño virgen Desde su nacimiento Un niño virgen Desde su nacimiento Una No te metas dentro de mi tiempo Esto es lo que vales tú marico Más o menos un billete de 500 Un billete de 500 ¡Uno! ¡Mierda! No te consigo ni ver Ni por qué te hagas zoom Loco a ti está hablando Cristo Es que escribe la Biblia Desde Timoteo Hasta el libro de Nahum No puedes conmigo Y tú eres un ídolo Según Según quién cabrón A ti no te respeta Ningún 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 rapero De cero empecé Porque yo sí tengo actitud Y rapeo cabrón A pesar de nunca utilizar autotune Buscar algo bueno Tuyo en la Miranda Es querer buscar A mis Versace Italiano En zapatería ¡Pum! No se encuentra No se encuentra Por más que tú Dices que tiene talento Y con el público interactúa Tan solo demuestra Que lo tuyo nunca se acentúa Y que tan solo son Cosas y relatos del pasado Lo que insinúa Lo mío sí se acentúa No como tú Gorda pajúa Lo mío sí vuela Yo no soy de lo que es Segarúa Tú te vas a pirar En helicóptero Así como de la rúa Y te voy a tumbar Y no te levanta grúa Loco yo soy De la gente que está rapeando candela De lo que hice y demuestra estilo De lo que así tiene el vinilo De lo que representan duro a Venezuela Te falta tu tela Loco yo siempre estoy tranquilo Y me siento contento De que el reemplazo Te lo conseguimos en estilo Última Yo sí tengo estilo Talento de estilo Toma un té de estilo Porque yo sí tengo estilo bueno Y tienes la jarra Con la que yo a ti te empino Yo no termino Tampoco comienzo Yo no me las pienso Empieza el suspenso tuyo Cada vez que te asesino Es que no puede comenzar Es que no puede contestar Tú dijiste que Valenciaga Tú las encuentras en Bú ¿Qué tal? Entonces a Valenciaga La compraste en el mercado Solamente la compraste Es una copia en Boulevard Por favor, por favor No olvidé que tú pensabas Que este es contilo Pero realmente yo vengo Yo soy realmente y rapeo Pues como un niño Tal vez porque no Este es contilo Porque yo soy más niño Solamente yo pongo la Chocardita, serio Chocodilo Chocardita, serio No puede contestar Es que tú quieres poder ganar Dices que yo hablo del pasado El pasado lo habla cualquiera carnal Porque el pasado está Las enseñanzas Las enseñanzas Que no pueden crecer Y de tanto pues crecer Yo puedo avanzar No tengo obstáculos Que me pueda yo poner Porque no es un obstáculo Que yo no pueda vencer Esquilo en la siguiente liga Te irá muy bien Porque sabes por qué Porque yo estaré de juez Maldición Este es el retiro Pues miren como yo Solamente combino Y miren como digo Que espino Cristo Eres mi amigo Pero Cristo es mi enemigo Yo amo incluso Pues a Pacho y a Carlitos Así que bueno Sí que bueno Miren como yo solamente Yo rapeo y digo Que yo soy el mejor del terreno Ah no Perdón Este puesto yo no lo tengo Sabes por qué Porque el ciclo O pasa constantemente Y ya lo tiene Alguien más nuevo Pero tranquilo Fabián Es que no que quieras Interrumpirte Es que me gusta iniciar Antes del comienzo Porque la verdad Porque yo vengo de antes O sea el génesis Inscrito al instante Tú inscriste De Mateo a Nahum Yo vengo del decálogo Yo soy tiempos de antes O sea yo soy más inteligente Pues más constante No vengas a decir Que yo perro Sin principiantes Es que no soy ningún principiante Solamente tengo una falta de costas Y no soy muy constante Eso es lo que pasa Solamente eso Me falta un poquito de esfuerzo Práctica, trayecto Me falta competencia Me falta un gran progreso Pero tranquilo Que la temporada viene eso Porque morro tiene nivel Y tal vez ahorita Yo diría que le fallé Perdone amigo No lo volveré a hacer Buena en verdad Cuesta en escena Incluso muy criminal Porque yo lo hago así Yo solo empiezo a conversar Y esto es un ¡Adiós! ¡Uno ganas! Yo sueno malandro Entro dentro de tu campo Demuestro por qué yo me merezco Ganarme en el rango Hacerlo en la temporada Y respeta a los tuyos Que se pasan entrenando Quiere decir Que tú solamente eres otro de ese en sí Que cree que por tener talento Voy a venir a fluir Hay gente que merece Más el puesto que ti No lo haces loco Tú nunca lo logras Yo siempre puedo ganar En esto y sin maniobras ¿Por qué? Porque yo soy el que está haciendo Que tu fractura Y tu vida se malogra No vas a poder competir Contra el Cindy Loco yo estoy adelante En esto sin ser blinding Every time en el volta ¿Por qué? Porque todas las mujeres Siempre grinding Normal manín Porque mi flow siempre está adelante Voy por el patín Tú te vas a caer Desde el ring Y no te van a levantar Manín De ti solo quedas el ring Sigue Tú eres de papel Loco demuestro el nivel Y yo siempre demuestro Que tengo todo el poder Tú dentro de la Miranda Eres como Fabián Porque aunque te pares Nunca sabrás qué hacer Pero sabes lo que es Mejor que es Fabián Improvisar Y eso es lo que perro No hace usted Así que vamos a entender Fabián improvisa Igual que yo Igual que ustedes tres Igual que ustedes tres Y ese no es mi problema Puesto A que yo represento mi emblema No tengo ningún problema Que te compares contra el que siempre Está en contra del sistema Contra del sistema Que representa emblema Pues miren como él dice Que tiene un gran problema Sabes el gran problema Que tiene esta nena Que representa a Tillo Estando en Guarena Representé a Tillo Estando en Guarena Porque no tenía otra forma Y no había El problema no es que tú llegaste primero Es que cuando yo rapeaba Tu liga ni existía Pero entonces te voy a qué explicar Voy a ser crudo Mucha crueldad Porque te hablaré con la verdad Si no había una oportunidad ¿Por qué no la creaste tú Pa' ser vital? Yo no la quise crear A mí me trajeron Fue para matar No es mi culpa Que tú estés en ese depósito Y Dios me mandó al mundo Fue con otro propósito Ese rapero Como lo estás haciendo En mí organizar Unos cuantos eventos El propósito de cada quien Es puede sentar su puesto Y ahora estás sufriendo Yo no estoy sufriendo Me la estoy viviendo Como rock Tú no la vives Tú solo estás escribiendo Mucho que me estás diciendo Poco que estás haciendo Y todos los están viendo Es que no puedes conmigo Que huye hablar Ahorita con la rima preparada Que yo poco estoy haciendo Lo que dicen mis jornadas Es que yo trabajo siempre Pero a puertas las cerradas A puertas las cerradas Y me parece chimbo Te habla Cristo El que hasta habla gringo Carter es fan de Trippie Reed Y este de Barney Stinson Y yo te mato Sin usar espinbo Último morro Y la respuesta Donde quedó Ahí ya vieron Donde comenzó Entonces el sin discendiente Ya se quedó Por lo tanto Este perro A mí no me improvisó 10, 2, 1 ¡Crito! ¡Morro! ¡Morro!